La pasada semana se celebró en Tenerife el noveno salón del automóvil de Canarias, concretamente en la gran nave del recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife. Este evento tan importante para el sector del motor estuvo organizado, una vez más, por FREDICA, la Federación Regional Canaria de Empresarios, Importadores y Concesionarios de Automóviles, con el gran apoyo del Cabildo Insular de Tenerife, del Gobierno de Canarias y del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Todo ello bajo la coordinación del recinto ferial de Tenerife. Este noveno salón del automóvil de Canarias se celebró desde el jueves 3 hasta el domingo 6 de octubre, pero días antes, el lunes 30 de septiembre, se llevó a cabo la presentación oficial de este evento en el Salón Noble del Cabildo de Tenerife. Fue un acto sencillo dirigido por el consejero de Industria del Cabildo y a su vez vicepresidente del recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife, Manuel Fernández. A otro lado, la inauguración oficial del IX Salón del Automóvil de Canarias se realizó dentro del propio recinto ferial, el primer día de la feria, el jueves 3 de octubre. Con motivo de este acto inaugural, que daría pie a un gran fin de semana, acudió al recinto ferial un amplio número de autoridades políticas en representación del Gobierno de Canarias, del Cabildo de Tenerife y del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Por otra parte, también se dieron citas representantes de las diversas asociaciones empresariales de la isla, así como los dirigentes de las diferentes marcas de coches, representados todos en la persona de Fernando González, presidente de Fredica. Fue la propia presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, Rosa Dávila, la encargada de dar por inaugurado el IX Salón del Automóvil de Canarias 2024. Este importante acto fue ofrecido en directo por Canal 4 Tenerife con el equipo de Cronómetro Cero. Durante los días que duró el IX Salón del Automóvil de Canarias, fue intenso el trabajo realizado para Canal 4 Tenerife por parte del equipo de Cronómetro Cero, con amplios reportajes realizados a lo largo de los más de 16.000 metros cuadrados de exposición, gracias al apoyo de la mayoría de las marcas que estaban expuestas en el evento, además de las empresas del sector auxiliar presentes en el salón como ediciones anteriores. Como viene siendo habitual en este tipo de eventos, algunas marcas de coches aprovecharon este encuentro con sus clientes para presentar las novedades del mercado en estos momentos actuales. Un ejemplo de ello lo vimos en la marca Ford con Archiauto. Por otro lado, la marca Peugeot también hizo su presentación estrella de la mano de Automotor Canarias, del grupo Cabrera Medina Conor Became. Dentro de este mismo grupo pudimos ver el nuevo Alfa Romeo Junior. Por otra parte, una de las marcas más visitadas durante la celebración del IX Salón del Automóvil de Canarias, en el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife, fue Toyota, quien también presentó dos novedades muy aplaudidas por los allí presentes. La marca Kia, por su parte, presentó el renovador Kia Picanto, que pasó de ser un pequeño utilitario a un pequeño gran coche con muchísimo equipamiento. Un año más, la única marca de motos presente en el IX Salón del Automóvil de Canarias fue Fierromotor, quien llevó al evento sus marcas de toda la vida, más las nuevas que distribuye para la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En cuanto a las empresas del sector auxiliar, una de las allí presentes fue Deshuaces Tenerife, una empresa que recibió el premio de Fredica, organizador del Salón del Automóvil de Canarias, a la sostenibilidad y el reciclaje. Sin duda, fue un premio merecido para esta empresa de accesorios, que ha crecido mucho durante los últimos años. Y si hablamos de empresas que han crecido mucho en un periodo corto de tiempo y que lo siguen haciendo hoy en día, tenemos que hablarles de Distribuciones Marvel, una empresa que está en auge y que llamó mucho la atención de cuántos visitaron su stand, sobre todo los más aventureros. Otra de las marcas del sector auxiliar que nunca falla en el Salón del Automóvil de Canarias es Canaribat, ya que llevan más de 30 años en el mercado siendo líderes en Canarias gracias a las baterías. Otra parte, otro stand que llamaba mucho la atención, sobre todo de los más jóvenes, fue el de Evolution Custom Cars, ya que tenía una bonita y llamativa exposición del tuning bien hecho y de la última tecnología. La empresa Giet, grupo de importación y equipamientos tecnológicos provisto con toda la tecnología para la reparación del automóvil, también estuvo presente en una edición más proporcionando la máxima información a sus clientes. Una de las novedades que tuvo este noveno Salón del Automóvil de Canarias fue la celebración del primer Congreso de la Automoción de Canarias, bajo lema Sembrando Futuro, apoyado por el Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de Tenerife. El Congreso contó componentes relacionados con el mundo del motor en todas sus facetas. Seguridad en carretera, preocupación por el medio ambiente, las nuevas energías dentro del automóvil, la preparación de los jóvenes, etc. El primer Congreso de la Automoción de Canarias, coordinado también por Fredica, se realizó en el auditorio que tiene en el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife y fue inaugurado por el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez. Volviendo al Salón del Automóvil de Canarias, como no podía ser de otra manera, la televisión en directo también tenía que estar presente. Y una vez más, Cronómetro Cero instaló un llamativo tan justo en la entrada del recinto de la mano de Canal 4 Tenerife. A lo largo de los cuatro días de feria recibimos la visita de muchos amigos y seguidores del mundo del motor de Canarias. Todos ellos rellenaban su correspondiente papeleta para los sorteos que realizamos el domingo a última hora para poner el broche final a un bonito evento. Además, gracias a empresas como SICAR, regalamos más de 200 bolsas con algunos detalles en su interior. Como acabamos de comentar, el broche final lo pusimos con varios sorteos, pero sin duda la guinda fueron los dos grandes regalos que tuvimos durante los cuatro días expuestos en nuestro stand. Un casco de bimotor y una patineta eléctrica cortesía de Africa's Rent. Escuchemos algunos momentos de lo vivido en la última hora del noveno Salón del Automóvil de Canarias. Gracias. ¿Dónde vives tú? ¿Dónde vives? De Barranco Grande. ¿Y tú tienes coche o tu marido o tu hermano o tu hijo o tu alguien? Sí, sí. ¿Y tú puedes venir al recinto a buscarla? Sí, ¿a dónde? ¿Ahora? ¿Ahora mismo? Vale, vale. Pues venga, te espero aquí en el stand de Cronómetro Cero y te la llevas puesta, ¿vale? Vale, gracias. Venga, otro aplauso para Amparo, gracias. 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 Bueno, estamos con Amparo, que ha sido la afortunada. Han visto ustedes el sorteo. Amparo de Barranco Hondo, Barranco Grande, ¿dónde? Barranco Grande. Barranco Grande. ¿Aamparo, qué más? Amparo Quintero. Quintero. ¿Aamparo, cuándo viniste? ¿El jueves, el viernes? No, esta tarde. ¿Qué dices? Sí, sí. Nunca, esta es la primera vez. Una pegatina otra vez. Una pegatina otra vez. Bueno, pues tienes una patineta, ¿a quién le dan las gracias? Muchísimas gracias, ¿a kilómetro cero? Bueno, pues aquí tenemos Amparo a la empresa, se llama African Rent, que nos ha regalado, ellos son los que nos han regalado la patineta para que nosotros la sorteamos y te tocara a ti. Pues muchísimas gracias a la empresa. A la empresa le dan las gracias, ¿no? Sí, señor. Y la compramos en Huarte, si tienes un problema tienes aquí la garantía y todo. Vale, pues muchísimas gracias. Pues desde el salón del automóvil de Canarias, Paro, felicidades. Gracias. Un beso. Adiós. Felicidades. Gracias a todos. Bueno.